Entre otras cosas se requiere que se llene un requisito, un formulario que llene el patrón para efectos de nosotros como juntas saber que labores van a desempeñar, que las mismas no sean insalubres, que no sean peligrosas, que no afecten su salud tanto física como mental. Llenan ese requisito, ya vienen con nosotros el menor y nos traen lo normal, que es acta de nacimiento, acompañado también con la firma del padre o tutor que tenga el menor y un certificado médico y pedimos también un certificado de estudios. Nosotros lo que estamos tratando de impulsar a través de la Secretaría del Trabajo es que los menores sigan, si bien es cierto, lleven el sustento de su casa, también sigan con sus estudios, que no interrumpen sus estudios. Es un apoyo que también dan las empresas, que les dan un horario flexible para que puedan seguir con sus estudios. Sí, mira, el 2015 tuvimos alrededor de 506, 512 por ahí de cartas para menor, en el 2016 subió un 100%, alrededor de 1.000, arriba de 1.100, y en este año vamos 206 cartas para menor, es decir, si hay mucha demanda, lo único que sí pedimos a las empresas es que cumplan con todos los requisitos, que vengan a solicitar el permiso para que el menor esté regulado y esté en un lugar seguro y estable para él. Y la demanda es fuerte, la demanda es fuerte, pero de alguna manera también le otrovivimos a que esos menores, esa cantidad de menores, seguramente ya estaban trabajando en el pasado. Lo único que sí, yo creo que hay más conciencia por parte del patrón, debe exigirle que vaya y regularice y saque los permisos correspondientes. Entonces, uno de los factores que también hace que se eleve ese número es que ya efectivamente todos los menores que están trabajando, una gran mayoría de los menores, están ya registrados con nosotros, que antes no lo estaban. Entonces, la invitación es esa, que sigan todo patrón que desee contratar algún menor de edad, que venga con nosotros, que les decimos cuáles son los requisitos, cuáles son los labores que puede realizar y que no puede realizar, para que en un momento dado pueda él trabajar con ellos. Obviamente hay sanciones, por ahí tenemos los inspectores que nos apoyan, van y lo requieren, van y hacen una inspección del lugar de trabajo, puede ser una sanción verbal, por escrito, bien, alguna multa por ahí que pueda surgir. Esa ya es una cuestión que nosotros ya no manejamos, manejan directamente los inspectores.